en México, donde a un mes de la muerte de Yolanda Miranda, señores madres de Thalía, se llevó a cabo una misa de recordación en su memoria, ahí llegaron amigos y familiares como era de esperar a rendirle tributo a Doña Yolanda. Entre estos estuvieron la actriz Victoria Rufo y el comediante José Eugenio Derbez, así como las hermanas y la abuela del intérprete. Thalía no pudo asistir al servicio religioso, pues como saben, aún se recupera tras dar a luz el pasado sábado a su pequeño Matthew. De hecho, sabemos que ya Thalía y el pequeño se encuentran en su hogar, pues ayer la cantante lo anunció, pero con bombos y platillos por Twitter y manifestó también su dolor por la pérdida física, por supuesto, de su madre. Así puso la cantante. No sé si mi corazón pueda soportar tanto amor y tanto dolor al mismo tiempo. Un amor gigantesco y una pérdida sofocante, solo el tiempo y Dios. Claro, es cierto. Así lo hablábamos. Bueno, y luego, ya más tranquila, por supuesto, Thalía no pudo dejar de manifestar su orgullo de madre y describió a su pequeñito de la siguiente forma. Bebé Mateo está hermoso, acaba de comer y ya está dormidito. Estoy enamorada. Y qué bien, y qué bien me hace amarte. Finalmente, ya en la noche, entonces, escribió. Sabri ama a su bebé Matthew, Matthew Alejandro. Ella dice que es suyo. Es normal. Espera un mes, que diga, si iba a vivir aquí, se va a quedar. Mami, lo vas a devolver, eso es normal. Pero cómo es la vida tan dura, que no le permite a uno disfrutar la felicidad completa. Porque imagínate la pérdida de su madre, que era como su mejor amiga, su motivo principal. Y que estaba esperando este bebé también, su madre. Sí, pero la vida sigue, la vida sigue. Gracias.